Podamos hacer el recorrido por todo el estado para entregar las tarjetas. Las tarjetas se van a ir entregando conforme se tengan. Bansefi trabaja, las prepara, las tiene, nos avisa y programamos entrega. Nos hace falta Tlapa o Linalá, nos hace falta TASCO, que son los que nos harían falta para entregar tarjetas. Escuela se está trabajando con una, diríamos, acción compleja, pero creo que la hemos ido atendiendo. Cerramos Guerrero cumpliendo todos nuestros compromisos con los trabajadores, con acreedores, en un importante avance. Cerramos Guerrero atentos con lo que viene del tema vacacional. Esperamos una gran respuesta del solidario turismo con Acapulco, con Cihuatanejo, con las playas de la Costa Chica, de la Costa Grande de TASCO. Y pendientes, por supuesto, siempre, permanentemente de los temas de seguridad. Con la nueva instalación de las policías que acaba usted de implementar, ¿ya hay resultado? No, lo de ayer acaba de empezar, tienen que distribuirse, pero es una policía capacitada para el tema de género. Perdón, voy a preguntarles su opinión con respecto. Ayer trabajadores que están en contra del paro de la mina hablaban de que ya les informaron de que entra en la fase 3, que es la suspensión de salarios y posible cierre de la mina. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están pidiendo el apoyo de su gobierno? Pues lamentablemente ahí hay un conflicto que por supuesto nos ha preocupado y nos ha ocupado. Hay el riesgo, pues de lo que tú comentas. Ayer tuvimos una reunión en Acapulco, se tomaron algunas orientaciones. Entonces el gobierno va a apoyar en todo lo que esté dentro de la ley y esperamos que cada quien haga su parte. ¿Señalan que hay pasividad del gobierno? Pero sí se entra a una etapa, a una fase muy difícil. ¿Señalan que hay pasividad del gobierno para no resolver este conflicto que está afectando a familias? Más de 800 familias hablan. Nosotros creemos que es un tema en donde se está peleando una representación sindical y entonces el gobierno ahí no puede actuar. Hay que recordar que los derechos de los trabajadores, especialmente son los sindicalizados, y los temas de las luchas gremiales se dan en un marco de una ley laboral, no en una ley penal. La ley laboral se ejerce a través de las juntas y nosotros, como se los dijimos ayer, somos respetuosos de todo eso. Entonces, conforme tengamos nosotros que entrar, entraremos. ¿En qué tanto afectaría, gobernador? No, muy grave. Es muy grave. Es muy grave lo que está pasando. Gobernador, ¿los préstamos que hacen los ayuntamientos o el adelanto de participaciones para pago de final? No, no hay adelanto de participaciones porque nosotros no las tenemos. Hay préstamos. Bueno, los préstamos. ¿Cuántos está lutando el gobierno del Estado? No, ya te lo preste. Pero más o menos... Por todo, lo que atará sobre los 200 millones de pesos. ¿Cuántos ayuntamientos están en esta situación de solicitud de preste? Gracias.